Se paró, se paró el reloj de tu cariño Ya se fue tu querer, me engañaste como un niño Maldita, maldita seas, por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión Que te engañe de repente, que te llore el corazón Que padezcas lentamente, poco a poco y con dolor ¿Para qué, para qué, para qué seguir viviendo? Si el amor, como en Dios, solo existe ahí en tu reino Maldita, maldita seas, por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión Que te engañen de repente, que te llore el corazón Que padezcas lentamente, poco a poco y con dolor Maldita, maldita seas, por siempre maldita Me abandonas por dinero, maldita Me abandonas sin pensar, maldita Que ni el resto de tu vida, maldita No tendrás felicidad Maldita 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 Maldita